Madrid en ese momento Y estaba en el Bernabau también, por eso me lo contó Centro de Bail para Cristiano ¡Qué bueno para James! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! La bajó Cristiano Un balón de oro le puso Cristiano A James Rodríguez Y James no lo desaprovechó Sí, el superagente 10 en el Real Madrid James Rodríguez Aprovechó el balón de oro que le bajó Cristiano Y está en 1 a 0 Y el Madrid decíamos había empezado a generar situaciones Y acá está Qué bien la baja Cristiano Pero qué bien le pega por abajo James No da ninguna posibilidad Para que el arquero pudiera retenerla Porque ahí abajo es muy complicado Buena pelota que le baja Cristiano Y estupendo el remate de James Para poner el partido 1 a 0 Un Madrid que empieza a sentir Parece que será de Bail No se resigna Cristiano Y puede ser Ahí está Bail El palo y gol Golazo ¡Gol del Real Madrid! Palo y a la bolsa de goles del galés Bail Sí, Carneto Ancelotti La casa está en orden ahora La casa blanca está en orden Regresando a la victoria El equipo merengue Puede ser que puede ser Isco que lo ve llegar a Arbelo a la espera Bail El centro pasado para el gol y a la victoria Bail El centro pasado para Nacho ¡Gol! 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 Del Real Madrid Ambos laterales al ataque Y con uno menos Darbeloa para Nacho Y Nacho para el gol Gana el Madrid La máquina otra vez Empieza a aceitarse La máquina goleadora que tiene la liga Caece el Madrid, hasta Nacho llegando con uno menos, Quique, para el 3 de la Casa Blanca y el 0 del Español. El Madrid siempre cuando va, genera situaciones de riesgo, ¿no? Ya lo había tenido Bale, le había quedado alguna posibilidad y fíjate Nacho, ahora no perdonó el centro pasado, al que menos marcaron, ¿no? Van todos a buscar a los otros, a los que le pueden generar peligro, bueno, el peligro lo generó finalmente Nacho, alegría para él, de zurda además para meter el gol. ¡Gracias!